Hola, ¿cómo estáis? Estos días estoy grabando pocos vídeos porque en la casa no tenemos internet y es un rollo. A ver cuando el casero no la pone. Por eso hay veces que se subían los vídeos acumulados y estaré tiempo sin subir también. Espero que se arregle pronto. Y nada, sigo con el inglés, aprendiendo inglés. Normalmente todos los días voy dos horas, a veces tres horas. Y me he puesto la primera clase, como ya os dije, a las ocho de la mañana, para obligarme a levantarme temprano. Después estoy un rato en la biblioteca y después tengo otra clase. Hay veces que me queda otra clase más. Hoy Daniel no ha ido a la clase, no sé dónde estará, en la casa no está, pero bueno, habrá ido a algo que él vea conveniente. Y ahora es de las primeras veces que está el tiempo aquí nublado y frío, fresco. Pero hombre, es que es totalmente normal. Ya estamos en noviembre, ya. Ya es de las primeras veces que me he puesto una chaqueta así. No mucho, solamente tengo una camisa y esta chaqueta fina. Pero bueno, porque es que ya va haciendo un pelín de fresco. Y como veis ahí detrás, un paisaje bonito. Porque estoy aquí, al lado del Tesco, que hay aquí un... Como una iglesia así, con un parquecito así. Y nada, esta tarde tendré que ir a la biblioteca para aprovechar el tiempo y estudiar inglés. Porque... Como no hay internet en la casa, estamos avanzando mucho con el inglés. Bastante. Pero claro, es que aprender un idioma no es cosa de dos días ni de un rato. Un idioma es... Una forma de ver el mundo. Y los niños pequeños, cuando aprenden su idioma materno, no lo aprenden en dos días. Le cuesta aprenderlo. Hombre, es verdad que los niños lo aprenden un idioma desde cero. Porque no tienen ningún otro idioma de referencia. Nosotros, cuando aprendemos un idioma, ya tenemos nuestro idioma materno. Y vamos traduciendo las ideas desde nuestro idioma materno para poder entenderla, ¿vale? Es verdad. Pero que... La verdad que es muy interesante. Y a mí me gustaría, con el tiempo, cuando tenga más posibilidades, aprender más idiomas. Primero, el inglés. En lo básico, coge un buen nivel de inglés. Después el francés. Y después otros idiomas. Y... Lo primero, una vez que aprenda el inglés, lo primero que tengo que hacer es conseguir una forma de ganarme la vida lucrativa. Y que yo me sienta feliz, satisfecho y realizado. Y a partir de ahí, pues me gustaría ir a alguna otra parte del mundo y estar un tiempo para aprender esos idiomas. El francés no me va a costar nada de trabajar aprenderlo. Porque lo domino muy bien. Ya solamente tengo que refrescarlo un poco y actualizarlo. Pero otros idiomas también. Porque, por un lado, eso te abre la mente. Porque aprender un idioma es una de las cosas que más trabaja la mente. Porque es algo bastante complejo. Y al mismo tiempo te permite comunicarte con gente que de otra forma no te podrías comunicar. Y la verdad que está súper bien. Aprender mucho idioma. Hombre, y siempre que se siga ganando dinero y todo. Pero aprender un idioma lo mejor es sumergirte en el país, en la cultura y todo. Por eso, cuando yo aprenda otros idiomas me quiero ir al país un tiempo. Pero siguiendo con mi fuente de ingreso y con mi actividad profesional. Desarrollándola, claro. Por eso, primero me tengo que enfocar y desarrollar mi actividad con la que viví. Y estoy en ello poco a poco. Pero bueno. Ahora, la vida va todo por prioridades. Como veis, esto es un pequeño parquecito alrededor de una iglesia. Que es muy bonito. Aquí, ¿ves? Está el tiempo nublado, pero la gente hay mucha vida. La gente salen a la calle. La gente no le tiene miedo al mal tiempo. Y sacan sus perros, van con los niños, porque aquí es así. Al principio, los que no somos de aquí, pues vemos así el tiempo. Porque quiera que no, el tiempo afecta al estado de ánimo. Y nos deprimimos un poco, pero tenemos que acostumbrarnos que aquí hay muchos días así. Y porque esté el día así, nos vamos ya a deprimir, nos vamos a quedarnos en la casa encerrada. A lo contrario. Y nada, la vida son escalones. Ahora mi escalón es aprender el inglés. No me lo voy a tomar con agobio, porque si no, se haría pesado. Si no, estoy en este método, que es lo más llevadero posible. Y tomarlo con paciencia. Pero lo primero, lo más difícil son los comienzos. Ahora es cuando más me está costando. Pero en cuanto yo coja un nivel mejor de inglés, ya todo irá más rápido. Porque lo primero, hombre, por supuesto yo tengo que seguir en clase y en academia mucho, mucho, bastante tiempo. Hombre, mucho, mucho o bastante tiempo para coger un buen nivel de inglés, un nivel nativo de inglés. Pero lo que más cuesta es al principio. Pero una vez que yo más o menos me desenvuelva, lo primero, empezaré ya a trabajar un trabajo más cualificado. Un trabajo en el que desarrolle mi idioma y un trabajo en el que trate con gente así que hable en inglés fluidamente. Entonces ya en mi trabajo mejoraré mucho el idioma. Y además ya me pondré también, mira, aquí detrás se ven unas rosas. Pero la voy a enseñar mejor. Me pondré ya a leer libros ya en inglés. Y eso es una forma que me va a ayudar muchísimo con el idioma. Lo que pasa es que ahora, tal vez, no lo he probado, tal vez me pongo a leer un libro y no me entere de mucho. Entonces me aburriría. Pero cuando ya me vaya enterando más o menos, a lo mejor tengo que empezar con libros así de niños. Lo voy a, se lo voy a comentar a mi hermano y nos lo vamos a plantear. Libros así, sencillos. Y empezando, una vez que nos vayamos enterando del tema y le vayamos cogiendo el gusto, pues seguí, seguí, seguí y ya a partir de ahí va mejorando continuamente. Porque el verdadero método para aprender los idiomas no es traducir a tu propio idioma. Porque ese método es más lento y no lo terminas aprendiendo bien porque siempre vas recurriendo a tu idioma. Pero la prueba, como los niños aprenden los idiomas, es sin ningún idioma de referencia. Los niños tienen que aprender pelota, lo que es una pelota en el mismo idioma, porque no tienen otro idioma para decir bolis, bolis, pelota o houses, casa. Porque ellos ya, nosotros ya previamente sabemos lo que es una casa. Pero los niños tienen que aprender lo que es una casa en el mismo idioma. Y por eso estos métodos también, porque en estos métodos normalmente no hay algunos profesores que saben varios idiomas y ocasionalmente, pero normalmente solamente usan el inglés y las clases son en inglés. Y ellos te explican los conceptos con las definiciones en inglés. Entonces, claro, eso ayuda mucho. Y por eso digo que muchas veces cuando ya cojas una buena base y empiezas a leer libros, habrá palabras que no sabré, y tanto leyendo libros como en la vida diaria, pero a base de irla escuchando por el mismo contexto, vas aprendiendo lo que significa. Por eso yo siempre no pregunto, ¿esto qué significa? ¿esto qué significa? Porque a lo menos hay cosas que te lo dicen y se te va a olvidar, pero aunque yo en ese momento no lo entienda, pero me va sonando, me va sonando cada vez más. Y llega un momento que aprendo lo que es sin haberlo traducido. Y es una técnica muy buena. Y eso, me llegó ya el carnet de conducir. No le he hecho fotos ni lo he enseñado todavía, porque como en la casa no tengo internet, aquí tampoco lo tengo encima, pero bueno, ya lo enseñaré. Pero el único fallo que ha venido el nombre mal ha sido fallo de ellos, porque yo no sé, yo le he mandado mi carnet de identidad y han copiado mal mi nombre. Yo no lo sé, no sé si habrá hecho, habrá sido un fallo sin querer, un fallo intencionado, no lo sé. Pero bueno, lo que me ha sorprendido es que el carnet me ha llegado en pocos días, menos de una semana. El miércoles pasado creo que fue, cuando yo lo mandé ya por la tarde. Y el lunes ya me había llegado el carnet. O sea, súper rápido, súper eficaz. Igualito que en España que pueden tardar las cosas tiempo y tiempo y tiempo. Mira, aquí hay tumbas también. Serán tumbas que tendrán cientos de años. Ahora estoy esperando lo de la residencia, pero eso, el nombre, yo no sé, mi nombre no es un nombre tan poco conocido, porque hay un país que se llama así. Pero en vez de ponerme Israel, me han puesto Israel. Yo creo que es más difícil lo que me han puesto que como es mi nombre. Entonces, yo no sé exactamente eso cómo hacerlo, porque hay una opción para cambiar tu nombre, si tú cambias tu nombre. Pero yo no es que haya cambiado mi nombre, es que ha sido fallo de ello. Y he llamado al gestor este y me ha dicho, pásate por aquí el jueves y lo arreglamos. Y ya está. El carnet es bastante bonito, bastante profesional. O sea, más profesional que en España. En España es una tarjetita que... Pero aquí tiene más seguridad, más brillo, más cosas así de seguridad. En la tumba esta pone... SIS, el 6 de julio de 1849. Con la edad de 36 años. O sea, hace unos años ya, ¿eh? Y bueno, voy a ir a la casa, voy a comer algo y me voy a ir a una biblioteca. Además, en una biblioteca se aprovecha más el tiempo que en la casa, porque en la casa estás en tu cuarto, te entretienes más. Pero en la biblioteca, quiera que no... Entonces, claro, tengo toda la tarde. Me podía haber quedado en la clase a la siguiente, pero no me he quedado porque tenía que ir al GP. Y tenía que llamar al gestor este y no pasa nada mañana. Pero ahora toda la tarde que tengo la voy a aprovechar, claro que sí. Y nada, con mucha ilusión, mi hermano está muy contento. Ah, sí, en el vídeo anterior, el fallo que tuvo que al principio, porque yo antes estuve haciendo unos tutoriales, que bueno, no lo he hecho público ni nada, pero unos tutoriales, entonces, tenía puesto, en vez de para la toma de audio, el micrófono tenía puesto la mezcla estéreo, que es la propia tarjeta de sonido del ordenador. Entonces, por eso estábamos hablando y no se escuchaba, pero cuando llevamos un ratito del vídeo me di cuenta y ya lo activé el micrófono. O sea, la primera parte del vídeo está en silencio, no se nos oye. Es una pena porque decimos cosas interesantes, pero no se nos oye, pero después lo activo, o sea, si veis el vídeo que está en silencio, no es todo el vídeo que está en silencio, es solo una parte. Nada, voy a la casa. No sé este vídeo cuando lo podré subir, por eso cuando veáis la fecha en la que se ha subido, en realidad no es la fecha en la que se ha grabado. Pero bueno, no pasa nada. Así de esta forma, también está muy interesante porque voy hablando, pero también vais viendo la calle porque lo que yo no quería que os aburrierais también, todos los vídeos graban en el cuarto con el mismo escenario. Así un ratito salgo yo y otro rato vais viendo la calle y todo. Es mucho más interesante para vosotros. Además, esto ya es para escribir mi historia. Así más adelante, pues podéis ver vosotros y mi descendiente y yo mismo. Mira, tal día, tal hora, aunque no es exactamente, pero bueno, estaba pasando por esta calle. Bueno, hoy es martes y son aproximadamente las 4 de la tarde. Ya aquí está prácticamente anocheciendo porque lo que tiene aquí Inglaterra, como está más pegado al hemisferio norte, los días a lo largo del año tienen, la duración de los días a lo largo del año tiene mayor fluctuación. O sea, en verano los días son más largos que en España y en invierno son más cortos que en España. Pero bueno, es diferente. Ni malo ni bueno, diferente. Eso se llama en biología el fotoperiodo. Fotoperiodo quiere decir el periodo de luz en el día, a lo largo del año. Bueno, es que fluctúa mucho y aquí, claro, las plantas y todo están adaptadas a este fotoperiodo. Como veis ahora, pues ya los árboles de hoja caduca han perdido su hoja. Que aquí, gran parte de los árboles son de hoja caduca. Hombre, aquí muchos de estos árboles son árboles de jardinería. Pero aquí en la naturaleza, muchos árboles, o gran parte de los árboles son de hoja caduca. Porque como hace un clima, normalmente, o a lo mejor ahora no tanto, pero en los últimos siglos, miles de años, un clima bastante riguroso. Riguroso quiere decir bastante frío, bastante... Pues las plantas de hoja ancha no pueden soportar ese frío, esas heladas, entonces se caen. Solamente, no son de hoja caduca, mayormente las coníferas, que están muy adaptadas a las temperaturas bajo cero. Y nada, ya llegamos a la casa. Ahí fue donde está la pista esa de baloncesto, de fútbol. Fue ahí donde aterrizó el helicóptero los otros días que lo viste, pero lo grabé el vídeo desde ahí. Una puerta que tiene la casa. Y aquí es New Plash Square. ¡Hallie! Aquí es donde vivimos. Esto antes estaba de obra, no sé si os lo enseñé en alguna foto, en algún vídeo, pero ya terminó la obra. Y ahí han hecho como un jardín así, de vecino. Un jardín de vecino con el césped, para que jueguen los niños así. Pero el césped lo plantaron hace poco y ahora está el césped naciendo y todavía no dejan que la gente entre. Y bueno, ya os voy a dejar que voy a entrar a la casa. Un vídeo un poquito más largo. Así veis un poco el entorno. Bueno, adiós. Besos para todos. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.